Nicolás Maduro ha decidido que en este momento él le va a subir el volumen a la campaña maligna que hace y por supuesto va a utilizar términos que hasta a sus propios seguidores les van a sonar duros. Esto ha dicho Nicolás Maduro de Edmundo González Urrutia. Hay un viejo descrépito que quiere tomar el poder en Venezuela. Cuando uno escucha algo como eso, ¿qué puede decir? Lo que podemos decir es que Nicolás Maduro es el odiador número uno de la sociedad venezolana. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. El mundo te maneja criminales, lamentablemente. Gracias por estar de vuelta a tu canal de YouTube favorito de Actualidad Política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo pero en tu idioma. Para nosotros es un honor, un placer saber que te encuentras aquí y por supuesto que vamos a seguir en esta jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente gracias al apoyo que nos das. Gracias por darle me gusta al video, por suscribirte al canal, por activar las notificaciones y por ir un paso más allá, ayudándonos a continuar con el financiamiento directo a través de nuestra plataforma Patreon. Patreon.com barra del ARAEF desde un dólar al mes. Con ese pequeño aporte nos ayudas a seguir. Síguenos en nuestra página en Facebook. Allí también estamos creciendo, compartiendo y debatiendo. Y recuérdalo siempre. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Amigos, yo estoy perfectamente claro en que hay un sistema chavista del cual la oposición falsaria y prostibularia forma parte. Edmundo González Urrutia es el candidato de esa oposición falsaria. Yo no necesito defender ninguna candidatura y afortunadamente para ellos y para mí, ellos tampoco necesitan que yo los defienda. Yo aquí de lo que quiero hablar el día de hoy, más allá del lenguaje, de la fijación que tiene el chavismo contra los más débiles. La fijación que tiene el chavismo con determinados sectores de la sociedad venezolana. El chavismo se ha enseñado particularmente con los niños. Ha convertido la niñez en una aventura tétrica, donde ser niño en Venezuela significa estar expuesto a los peores peligros, al abandono, al hambre, a la pésima educación, a los peligros en la calle, a las penurias, a las carencias, a la esclavitud. Si algo ha hecho el chavismo con la niñez es convertir a los niños en esclavos. En convertirlos en seres sin apegos afectivos. Porque se va el papá del país a trabajar para poderle mandar plata y quizás más nunca lo ve. O se va la mamá o se van los dos, lo dejan con la abuela o con algún familiar. O se lo llevan del país y quedan fuera del país en un entorno más reducido con sus hermanitos mayores o con sus hermanitos menores de otro padre o de otra madre o con su abuela y sus afectos en Venezuela lejos. Y un desapego afectivo que termina convirtiéndolos prácticamente en personas sin arraigo afectivo prácticamente. Eso lo ha hecho el chavismo. El chavismo ha hecho además, se ha enseñado de forma particular también con los abuelos, con los ancianos. Llegar a viejos en Venezuela es un suplicio. En Venezuela, antes, yo recuerdo cuando mi abuelo estaba por jubilación, cuando mi abuelo le salió la jubilación, yo recuerdo cómo lo felicitaban sus amigos, los vecinos del edificio. Estaba yo sentado con mi abuelo en la placita y recuerdo que pasó una vecina, una vecina muy querida, la señora Aristigueta, la señora Margot Aristigueta, y pasó y le dijo, señor Lara, y ya lo jubilaron. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, yo lo felicito! Y recuerdo esta palabra y le dijo, mire, no crea eso que dice la gente que el que se jubiló se mató. Ahora es que usted va a disfrutar todo lo que usted trabajó. Ahora es que usted se va a sentir bien porque ahí va a poder salir. Usted todavía está joven. Y usted, pues, ¿cómo recuerdo yo las palabras de la señora Margot cuando escucho a personajes de la Venezuela de hoy hablando de la vejez, de la forma infame en la que hablan y conociendo además las historias de todos esos abuelos que están viendo crecer a sus nietos por videollamada intentando sobrevivir con una pensión que si compran en los sartán no les alcanza para comprar la harina pan. Que si compran comida no compran medicina. Llegar a viejo en Venezuela, sí. Antes eso que decía mi vecina, que le decía a mi abuelo, que eso es mentira que el que se jubiló se mató. No, aquí el jubilarse significa prácticamente morirse. Porque para empezar, aquellas liquidaciones que le daban a la gente cuando se jubilaba, eso se acabó en Venezuela. Las pensiones que te permitían vivir dignamente tu vejez, eso se acabó en Venezuela. El poder vivir tranquilo, una vejez que le permita a la gente, bueno, vivir con sus nietos. Es que inclusive el chavismo hasta le expropió a los nietos, a los abuelos. Porque los nietos se van. Los nietos se van. Y a partir de ese momento a verlos nada más por videollamada. Y entonces uno ve cosas como esta y se da cuenta de cuán infame puede ser el chavismo con los más necesitados. Pero entonces ellos hablan de odio. Ellos hablan de que la derecha y todo aquello y el odio y el odio y el odio. Pero cada vez que Nicolás Maduro se emociona con su nariz empolvada, lo que escuchamos son barbaridades. Derecha maligna, derecha perversa. Dejen que hacer mirando el pueblo. El fascismo que adelante fuera a todos lados. Alerta pueblo. Activar el paz. Ande durante y después del 28 de julio. Él dice que va a haber paz. Él dice que en Venezuela va a haber paz. Antes, durante y después del 28 de julio. Y lo dice con su cara tan lavada después de llamar malditos, trimalditos a sus opositores. Porque cuando habla de la derecha, ¿de quién habla? De todo aquel que no es chavista. Cosa que es, por cierto, un error de apreciación grave que yo he contado aquí en otro programa y no voy a ponerme aquí en este momento a decirlo otra vez. Pero a ver. A ver. A ver. Pero por supuesto, el tipo siempre es capaz de ir más allá. Y hay algo interesante que es la actitud de quienes escuchan sus arengas y que se dan cuenta de que lo que se está diciendo traspasa cosas que están dentro de la sociedad venezolana y dentro de nuestra forma de ver las cosas como sociedad. Como decía Ali Primera Hay un viejo decrépito que quiere tomar el poder en Venezuela. ¿Qué pasa? Él habla de un viejo decrépito refiriéndose a Edmundo González Urrutia. Es a él a quien se está refiriendo. Yo no tengo por qué defender a González Urrutia. Él se defenderá solo y quienes lo están apoyando lo defenderán. Pero, ¿qué tiene de grave estas palabras? Utilizar el término viejo decrépito para referirse a alguien que es tu contendor político. Él, por supuesto, lo adorna. Dice que no, que el viejo decrépito es el capitalismo. Él dice, ese viejo decrépito se está refiriendo a González Urrutia. Y entonces, llamar a una persona de la tercera edad, a un anciano viejo decrépito. Número uno es escupir para arriba porque tú no eres ningún muchachito. Número uno. Y número dos es banalizar el discurso político porque lo que pueda tener en edad no es lo importante. ¿Cuál es el caso de Biden? Si vamos a hablar de viejo decrépito, bueno, Biden está allí en la cola. Pero el problema de Biden no es su edad. Son sus capacidades cognitivas que están evidentemente mermadas. Si vamos a hablar entonces de que un presidente necesita tener capacidades cognitivas, esto es de para acá, Danielito, todavía están lejos. Necesita tener capacidades cognitivas aquí, aquí, Danielito. En su lugar, está perfectamente claro que Nicolás Maduro no está en capacidades cognitivas claras, de que este señor está en una situación verdaderamente comprometida. Pero lo interesante, lo que a mí me llamó la atención fue que el tipo dijo viejo decrépito y la actitud de la gente no fue aplaudirlo. Porque en Venezuela usted no llama viejo decrépito a un abuelo. Porque usted tiene abuelos, porque usted tiene padres, porque todos sabemos que todos vamos para allá. Y utilizar ese término en una tarima por parte de un presidente. Fíjate que hasta los propios comegorgojosos que están ahí, las propias focas esas que están ahí, la actitud fue como de, coño, tampoco así. Fíjate la gordita esa que está al lado, puso una cara así como de, no, 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 no vayas para allá. Es el viejo decrépito del capitalismo salvaje. No hay aplausos. Es el viejo decrépito que ha acabado con pueblos. Sigue sin haber aplausos. Que provocó el 27 de febrero en Venezuela. Sigue sin haber aplausos. Vamos a dejar que ese viejo decrépito, que es el capitalismo salvaje, vuelva al poder en Venezuela. Él dándose cuenta de que no había respuestas del público favorables a su expresión, decide incorporarlo, es decir, y hacerle preguntas para obligarlos a mancharse con él de esta afrenta contra la edad de una persona que no tiene nada que ver con el hecho político y que es una afrenta contra todos los ancianos venezolanos que han sido diezmados por la revolución chavista y convertidos en indigentes, convertidos en abuelos a la distancia. Les han expropiado sus pensiones, les han expropiado sus prestaciones, les han expropiado su calidad de vida y hasta a sus nietos se los han expropiado. María Alejandra, Surima, Ángel, pero también por ahí anda una vieja decrépita. ¿A quién se está refiriendo cuando habla de una vieja decrépita? A María Corina. Estos son eufemismos. Estas no son palabras lanzadas al viento. Esto es perfectamente estudiado. Llamar viejo decrépito al mundo y llamar vieja decrépita, loca, asayuna a María Corina. No tengo por qué defender ni a María Corina ni al mundo González Urrutia. No es mi interés, no es lo que quiero hacer. Ellos se defenderán solos. Yo lo que me quiero referir es a cómo la revolución chavista ha convertido el hecho de ser anciano en Venezuela en sinónimo de ser indigente y que este señor lo único que tenga como respuesta es decir y sacar y chorrear con la palabra viejo decrépito colocándolo como un estigma. Pero caramba, si ustedes han llevado a Venezuela a la decrépitud y si vamos a hablar de vieja decrépita, ¿por qué no hablamos de Silvia Flores que se le caen los dientes en vivo y en directo, por ejemplo? La vieja ideología del fascismo, que es una ideología decrépita. Claro, él intenta disfrazar lo que está diciendo, pero todos sabemos a quiénes se está refiriendo. La vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo. Claro, porque María Corina es una fascista segunda, porque María Corina es ultraderecha y tal, todo aquella. Eso aquí hay en este canal, hay un programa que dice y explica muy bien por qué María Corina Machado no es la derecha. Si usted quiere, vaya para allá. Maduro no lo ha visto. No seas como Maduro. Vamos a dejar que esa vieja decrépita de la ideología fascista venga y provoque una guerra civil en Venezuela. La guerra civil la estamos viviendo desde el momento que el chavismo se montó en el carro y apretó el acelerador. En Venezuela hemos vivido en una guerra civil que, como bien lo dijo Laureano Ballerín y Lanz, empezó tan temprano como en aquel momento en el que arrancó el proceso independentista venezolano. Porque, según decía Laureano Ballerín y Lanz, no era una guerra de la independencia, sino una guerra civil. Vistas las cosas de esta manera, hablar de que si viene la oposición o si el chavismo hace tal, viene una guerra civil, es mentira. Ya la guerra civil arrancó. Nosotros vivimos en una guerra civil. El chavismo está ejecutando una guerra civil en contra de la población desde hace 25 años. Y hay otro tema importante en todo esto, que es algo que de alguna manera se pasa por encima o se ignora. Y creo que es importante dejarlo claro. Bueno, nosotros vemos al chavismo actuando y vemos que la respuesta es no podemos hacer tal o cual cosa porque se va a desatar una guerra civil porque tal y cual. Y nosotros no hay guerra civil porque nosotros no tenemos armas. Están equivocados. Porque la guerra civil es de otra especie. La guerra civil se libra a través de las palabras. La guerra civil se libra a través de la imposición del hambre. La guerra civil se libra convirtiendo la economía venezolana en un pasto seco en la cual lo único que es posible para sobrevivir es alinearse con el régimen. Vivir de las dádivas o vivir de los negocios de la bolivurguesía. Eso es una guerra civil. Quien no lo vea es porque lamentablemente no ha entendido lo que hemos vivido durante 25 años. El baño de sangre en Venezuela ya lo tenemos desde hace 25 años. O es que acaso cuando Hugo Chávez saltó sobre Miraflores y le lanzó fuego de mortero a la casa donde estaba la familia del presidente Pérez. Ni siquiera el presidente Pérez. Sabían que el presidente Pérez no estaba en la casa, en la casona. Y le lanzaron fuego de mortero para matar a su familia y obligar a Pérez a entregarse asesinándole a su familia. Estos son estas lacras que ahorita se aterran porque le lanzaron un traqui-traqui en una tarima. Y ahorita se aterran porque algún militar valiente se alza en su contra. Pero cuando ellos intentaron asesinar a la familia del presidente Pérez y a la primera dama blanca Rodríguez de Pérez. Por eso saludos a sus hijas que siempre nos ven. Bueno, allí ellos eran unas manzapalomas. Eran una maravilla. Y cuando sacaron el Plan República y los tanques en contra de la manifestación de ciudadanos civiles desarmados el 11 de abril del 2002, ¿eso qué fue? Eso fue un baño de sangre. Ah, ¿que vas a derramar más sangre? Sí, yo estoy convencido de que tú eres capaz de eso porque tú eres un maldito asesino. Que la vieja decrépita de la ideología fascista desate la cacería contra el pueblo y la matanza general son reflexiones. Son reflexiones. Más que reflexiones, son amenazas. Por supuesto que Nicolás Maduro es capaz de esto y de mucho más. Es capaz de proyectar en otros lo que él, en efecto, es capaz de hacer. Porque Nicolás Maduro es así, amigos, y nunca va a cambiar. Cuando se habla, además, de los familiares que tenemos en Venezuela, yo soy de los que tienen esta preocupación al igual que ustedes. Nosotros los que estamos fuera del país y tenemos a nuestros familiares en Venezuela, sea cual sea su edad, porque no hay edad cuando la pelona llega. Y hablar de funeral y hablar de la prevención funeraria es hablar de eternity. No es ser pájaro de mal agüero. Si usted tiene familiares en Venezuela y usted siente la preocupación, porque lo ha visto en otros enemigos relacionados, de que al momento de que un familiar muere en Venezuela, hay que empeñar todo lo que se tiene para pagar el funeral, con eternity eso no ocurre. Eternity es previsión funeraria. Y con menos de 20 dólares al mes, por cada familiar afiliado que vive en Venezuela, al momento de un fallecimiento, usted se dedica al duelo familiar. Y eternity se dedica a los gastos funerarios y a todos los trámites relacionados. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. Cuando hablamos de Nicolás Maduro siendo un odiador profesional y diciendo barbaridades, por supuesto, que no solamente es contra la vejez, no solamente es contra la gente en general. Es además de eso disparando a mansalva. Está en buenas manos el bastón de mando. Aquí está la estrella que me acredita como comandante en jefe. Está el escudo con el caballo blanco indómito cabalgando hacia el futuro. Están las ocho estrellas que no vendrá ninguno oligarca a eliminar a la estrella de la Guayana, de nuestra Guayana, de la Guayana de Bolívar. Están los escudos de los cuatro componentes y de la milicia. Juro ante ustedes, militares de mi patria, juro ante ustedes, pueblo de Venezuela, que este bastón de mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que he llevado con patriotismo, con valentía, defendiendo la verdad de nuestra patria, seguirá en buenas manos en los años que están por venir. Jamás este bastón de mando caerá en manos de un oligarca, de un títere, de un traidor. Lo juro jamás. Bueno, estamos hablando entonces de un perjuro porque si algo, si algo tiene Nicolás Maduro es que es un traidor, es que no es venezolano y eso, ahí es donde tú tienes la catadura moral de esos militares ahí que están disfrazados con el uniforme de Pérez Jiménez. No es venezolano. El tipo demuestra a cada momento que él no es venezolano. Se regodea en el hecho de no ser venezolano y por eso es que su odio contra un país al cual tuvo que llegar a mendigar documentación y pagarle a una corrupta para que se la diera termina donde termina. Toda esta situación camina hacia un solo lugar y es hacia la pretensión de Nicolás Maduro de establecer que los apátridas son los demás. Eso es una vieja técnica que ellos han tenido. Pero fíjense lo llamativo. Él habla del tema del esequivo. Él habla de de que jamás perderán el esequivo y tal. Y lo que tiene para mostrar en un desfile es a unos bichos haciendo motopiruetas y a unos policías haciendo acrobacias en unas motos. Y al lado tiene al imbécil el imbécil estructural de Padrino López a esa sabandija a ese pobre diablo otro desajustado pobre diablo allí como perrito de taxi haciendo lo que corresponde que es dirigir el cuerpo de narcotraficantes en el que se ha convertido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando usted ve situaciones como esta en donde termina lo que el señor está planteando. Yo quisiera saber cuál es el planteamiento que tiene un hombre como González Urrutia con respecto al esequivo tomando en cuenta que él es licenciado en estudios internacionales y jubilado del Servicio Exterior. Porque no se le quita a Nicolás Maduro ni se presenta una alternativa a las andanadas y a las invectivas estúpidas propagandísticas y ridículas que hace Nicolás Maduro con respecto al tema del esequivo. A eso hay que responderle con seriedad porque el esequivo es nuestro y la reclamación es legítima. Pero lo que ha hecho Nicolás Maduro va en contra de la legitimidad de nuestro reclamo. Se ha convertido simple y llanamente en una estratagema del propio chavismo para alimentar a las fuerzas más oscuras a lo interno de la venta de armas y del control de los negocios ilícitos alrededor de la zona donde se encuentra el esequivo. Pero además de esto hay otra situación. ¿Con qué moral puede Nicolás Maduro pararse allí a decir que nunca va a caer en manos de ningún traidor a la patria y de fuerzas extranjeras cuando en ese mismo momento en ese desfile en el que le estaba dando ese discurso acababan de desfilar los soldados de Vladimir Putin porque Maduro es la perrita de Vladimir Putin. O sea, no lo puede ver porque le menea la cola. Cuando tú ves situaciones como esta entonces ¿dónde llegas? ¿A qué análisis se puede llegar en medio de esta situación? Amigos, estamos hablando de un tipo que no solamente está mentalmente desajustado sino que además de eso han perdido toda brújula con respecto al discurso que tienen que dar porque en la evidencia quedan permanentemente sus acciones cuando lo contrastas con las palabras. ¿Cómo es eso que tú vas a hablar de la soberanía nacional y de la independencia cuando tienes unas fragatas rusas en los puertos venezolanos y pusitas a desfilar a unos soldados rusos allí? ¿Cómo se puede hablar de soberanía y de seguridad nacional cuando lo que tienes para mostrar en un desfile es un show con motorizados haciendo piruetas haciendo caballitos y a unos estúpidos policías haciendo el avioncito montados en una moto? Con un imbécil como padrino que desde hace años que no sabe lo que es trotar a las 6 de la mañana bajo el sol. A unos militares que lo que están es pendiente de qué alcabala le van a dar y de qué gasolinera le van a dar para matraquear a gente. Cuando el que no está metido en el negocio del tráfico de gasolina está metido en el negocio del tráfico de drogas o está custodiando o está repartiéndose las prebendas de una mina en el arco minero. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué hablar de los viejos decrépitos y por qué empeñarse en un tema como ese de esa forma tan infame? Bueno, porque de lo que estamos hablando es de unos tipos que son capaces de convertir la expresión pública de los complejos que maneja la revolución chavista en política de Estado y esto de alguna manera para donde va es para el mismo lugar. Que esto se va a ir degenerando. O sea, la degeneración del discurso del chavismo es cada vez mayor porque lamentablemente para ellos y afortunadamente para la nación aunque a veces lamento ciertas cosas porque no tenemos colchón donde caer el chavismo se va a depauperar cada vez más porque su ruta de destrucción interna es inexorable amigo mío. Esos tipos no son inmarcesibles olvídate de eso. Estos tipos con el 28 o sin el 28 de julio estos tipos no pueden seguir donde están porque su descomposición interna es evidente. Todos los capos que se han quitado del medio en estos tiempos y todos los resentimientos que se han creado y todos los nuevos capos que van surgiendo eso es una realidad. Lamentablemente no tenemos una oposición que se encargue de empujarlos sino que tenemos es simple y llanamente a un tipo haciendo payasadas y a unos supuestos opositores que en realidad son falsarios y son prostibularios haciendo lo único que saben hacer que es imitar al chavismo en sus barbaridades. Pero por supuesto Nicolás Maduro siempre va a llegar un paso más allá. ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina? Bueno Argentina está mucho mejor que Venezuela déjame decirte. en todos los órdenes y sentidos. ¿Ustedes quieren un Millet para Venezuela? Ay sí, por favor claro. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque yo no es que soy partidario de Milletista y peluquista ni nada de eso pero si me ponen a elegir entre un Millet y un Maduro amigo mío ¿dónde firmo? ¿Dónde? Dígame pues ¿dónde firmo? Porque prefiere un Millet que un Maduro te lo digo de una vez ¿dónde firmo? Pues ¿dónde que voy a firmar coño? Destruyendo la industria la agroindustria un tipo que representa a un régimen que a la voz de expropiese acabó con el aparato productivo venezolano vamos a comparar la industria argentina hoy con la industria argentina con la industria venezolana con la agroindustria venezolana con el campo venezolano si algo tiene Argentina es su capacidad para en las peores crisis reactivar su aparato productivo agroexportador y convertir ese país en un tris en cuanto a la producción agropecuaria otra vez en potencia lo han demostrado en varias ocasiones lo puede hacer ahorita el campo venezolano después de toda la desgracia que ha significado el chavismo ya te aviso el sector exportador la banca destruyendo el peso argentino la moneda destruyendo el peso argentino y la moneda dice este tipo que fue aliado de unos carajos que se dedicaron durante los años que gobernaron en Argentina a destruir la moneda y a convertir la economía en una barbaridad pero además de eso dicho por un tipo que convirtió la moneda venezolana en una mentira en un chiste destruyendo el estado la identidad entregando el territorio para bases estadounidenses militares pero si tú le entregaste el territorio al jibolá a los rusos a los cubanos y entregaste el arco minero a todos los intereses internacionales que te dio la gana ¡sátrapa! destruyendo el empleo es profesor mi ley parece como que se llamaría en psiquiatría Jorge Rodríguez alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás un sociópata sádico es mi ley bueno fíjate tú este señor nos habla de un sociópata sádico yo creo sinceramente que el señor proyecta cuando habla porque no le queda más remedio porque lamentablemente su deriva mental lo ha llevado a ello y además de eso vuelvo y repito que queda cada vez más claro que la deriva de Nicolás Maduro vinculada al consumo de determinadas sustancias está quedando cada vez más en evidencia porque eso lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo se habla muy poco de eso parece que es un tabú pero Nicolás Maduro Cilia Flores Diosdado Cabello y varios de los personajes que rodean bueno ni hablar de la cava que creo que es el más evidente cuando uno los escucha hablar los ve en tarimas los ve en presentaciones públicas uno se da cuenta de que esa gente está en drogas de que esa gente está bajo el abuso de sustancias lo ves en su estado físico lo ves en el deterioro bueno no se le cayeron los dientes así bien públicos ya que más quiere tú ahí no veas a la cava lanzándose de una tarima para que la gente lo agarre la gente no lo agarra tú no ves a Maduro ahí torciendo la boca con un o sea tú te das cuenta y no hay la barbaridad es que dice ya no te quiero yo ni contar entonces viendo las cosas de esa manera yo creo que es necesario que nosotros entendamos que el desgaste el deterioro y la descomposición del chavismo es inexorable y no depende de un evento electoral ni lo pueden evitar porque está marcado por varios elementos el primero de ellos es el paso del tiempo amigo usted no puede detener el paso del tiempo así usted le gusta divertirse llamando a los demás viejos decrépitos usted no puede ignorar el paso del tiempo el tiempo pasa el tiempo afecta y eso no de eso no te puede salvar número uno número dos que el tiempo pasa para ti y también pasa para los demás y el que tiene mucho rato haciendo la cola quiere que tú te quites para él ponerse de primero en tal sentido al saber eso la el conflicto dentro del chavismo está ya marcado el conflicto o las necesidades de Dios dado ya todos las conocemos pero Dios dado Maduro Cilia Padrino tienen una preocupación que son sus hijos que va a pasar con sus hijos que va a pasar con su heredero que no le pase me imagino yo que Maduro y Cilia estarán pensando lo mismo tenemos que asegurar bien la cosa porque cuando nosotros no estemos aquí los que van a a los que van a joder son a nuestros familiares como le hicimos nosotros a los Chávez porque eso lo hicieron Cilia y Maduro nos jodieron a los Chávez no los tienen a todos por fuera le acaban de dar ahí un pan duro a Rosine poniéndolo ahí en el parque para que fume marihuana tranquila en el hábito me imagino yo pero cuando tú ves que en efecto los tipos saben lo que han hecho ellos se deben estar preparando para lo que le van a hacer a ellos el conflicto Dios dado Maduro sí cómo no eso existe eso está claro eso está cantado y dónde dejamos el conflicto generacional dónde dejamos a los Héctor Rodríguez a los Nicolásitos a los hijos de Cilia a los que están montados en alcaldías y en gobernaciones y que de alguna manera aspiran que en algún momento les toque a ellos eso no se evita amigos eso no se evita es imposible evitarlo el tiempo pasa y los que le dicen viejos decrépitos a alguien hoy serán los viejos decrépitos de mañana así le pasó a Chávez que se murió y no volverá no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Taraparía Chávez está en el infierno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!